Hola, pues bueno, esta es la segunda parte de mi video de esmaltes y ahora toca de los esmaltes de 30 pesos para arriba. Ok, creo que ninguno cuesta 30 pesos, pero bueno. Voy a comenzar con la marca China Glaze, que es muy conocida. Y pues bueno, voy a comenzar por este moradito. Es un morado con muchos destellos, muchos brillitos azules y rojitos. Y su nombre es Flying Dragon en neón. Este la verdad, creo que, bueno, nunca sé cómo voy a subir los videos, pero este lo grabé en un video de los productos que no volvería a comprar. Porque a las horas o al día siguiente ya se descarapela y todo. Está muy bonito el color, pero no. Otro que también es neón y estoy en las mismas de que se descarapela es este que es un turquesa. Súper bonito. Es el... Es el... Este nombre. Ok, y... Pues... Está muy bonito, pero me pasa lo mismo que se descarapela. Bueno, sí se descarapela. Los próximos muy bien, duran mucho tiempo. Es este que es un plateado, plateado, plateado. Su nombre es Platinum Silver. Sí, y este sí dura mucho tiempo. Otro que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta es este naranja coral. Naranja está precioso y el nombre es Coral Star. Está precioso, me encanta. El siguiente es este rosa, ya se los había enseñado en un video de mis favoritos. Este rosa que tiene muchos brillitos azules que... Ay no, 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 me encanta. Y es el color... Este es el color. Y me encanta. Y bueno, esos son los que tengo de China Glaze, porque la verdad si están... El precio es un poquito, poquito... Perdón. El precio es un poquito, poquito elevado, pero... Bueno, esos tres me gustan mucho. Ahora voy con la marca Color Club. Que es este... Aquí se ve como amarillo pollo, pero es un amarillo fosforiloco así. Fosfo, 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 realmente fosforiloco. Este es el yellow... Y está pero locotote. Locochón, locochón, así. Les digo, la cámara se ve como amarillo pollo, pero es fosforilocote. Y tengo este que me encanta también. Este azul... Azul... Ay no sé. Pero bueno. El nombre es Pure Energy. Pure Energy. Y es un azul, pero... Y tiene también brillitos azules, que está muy muy padre. Esta marca de Color Club. También la recomiendo mucho, es muy buena. Y otras también que me gustan mucho son de la marca NYX. NYX, estos también salen muy muy buenos. Muy muy buenos. Realmente los recomiendo mucho. Tengo este rosa Barbie. Esta... Me encanta también. Es que a mí todos los colores me encantan. ¿Qué es el Hot Pink? También me encanta, me encanta. ¡Me encanta! Tengo que... Este es como verde... Verde limón... Pistache... No, pistache no. Pero bueno, es un verde muy... Muy muy bonito. Es el... Se cayó el nombre. No tiene nombre. Lo siento. Pero bueno, es un verde muy bonito. También tengo que este es un... Morado. También... Muy muy bonito. Y este es el nombre Tecno. Tecno. Muy 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 bonito. Y este es de los pocos colores oscuros que me gustan. No, no, es que estoy... Wow, este color... Me encanta. Les digo que no me encanta. Es un azul... No sé... ¿Es azul marino? No sé... ¿Qué azul sea? ¿Azul Rey? ¿O cómo se le llama este azul? Pero bueno. Se llama... Titanic. No, este... Color me encanta. Y ahora de otras... De marcas que solamente tengo uno. Tengo de esta marca que es... Nina Ultra Pro. Es un verde oscuro. De hecho es el que traigo ahorita. Y es en el color... Esmeralde City. Y como les digo, es el que traigo ahorita. Muy 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 padre. Me gusta este. Color... A mí me gustan todos los colores. Creo que tengo todos los colores. Me gusta mucho... Mucho traer ruñas locas. A veces. Y pues tengo este de Orly. Que es para hacer el... El French. Que es en el... Color Pointe Blanche. Pointe Blanche. Y bueno, este... Pues para hacer... Se los voy a enseñar. Para hacer el francés. Tiene una brochita más... Este... Pero pues tengo... Ay... Más o menos una cantidad... No... De los tres. Tengo muchos colores. Y les digo, me encanta... Me encanta estarme pintando... Las uñas. De diferentes colores. De locochones. Colores. Así que pues bueno... Este fue... Mi... Mi segunda parte... De mi colección de esmaltes. Espero que les... Siempre volteo al espejo. Lo siento. Eh... Este... Y me pierdo también. Perdón. Espero que les haya gustado. Y pues bueno... Déjenme sus comentarios. Y cuéntenme cuál es su... Su marca de esmaltes favorita. O cuál es algún esmalte que la verdad no les haya gustado absolutamente nada. Y cuál es... Qué color les gusta a ustedes también. Lo que quieran. Lo que quieran comentarme aquí abajo. Eh... Yo lo leeré. Encantada de la vida. Y pues bueno... Nos vemos en el siguiente video. Besos. Bye.